2 a 1 favor Necaxa concluyó el partido amistoso contra Monarcas Morelia en el Estadio Morelos a puerta cerrada. El primer gol vino en el primer tiempo del jugador Juan Carlos Mosqueda de Necaxa, así concluyó el primer tiempo. Iniciando el segundo llegó el segundo gol de Necaxa del jugador Ezequiel Orozco. Hubo varias llegadas a la portería de ambos equipos, pero fue casi al término del encuentro cuando Luis Gabriel Rey anotó el gol de Monarcas Morelia. El partido amistoso se efectuó debido a la suspensión del torneo de liga por la fecha FIFA del próximo fin de semana. Aunque no nos da tres puntos, pero sí nos da tranquilidad de saber que el equipo está retomando de nueva cuenta la línea que nos llevó a tener una buena marcha. En el partido estuvo el jugador Miguel Zabá, quien estuviera lesionado durante varias semanas. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.